... Creo en la madre, en el mar y en las maderas magistrales. Creo en la iluminadora modificación de las palabras y en las moradas del relámpago. Pero no en las acérrimas maneras de perturbar la propia vida. No en las pródigas ordenanzas que desocupan la memoria y sus encrucijadas consiguientes. Creo en ti que me concedes la certeza de ser el mismo que ya era en tiempos volancibles, cuando el recuerdo parecía en puridad un túnel sin salida y las páginas negras del pasado se aventaban por el lado contrario al del deseo. No. 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 Esta biblioteca la he querido ordenar varias veces, pero ya llega un momento en que todos los libros se me van amontonando y ya tengo repartido por las habitaciones, por toda la casa hay libros. Y ya no tengo más pared para hacer librerías. A veces ya no encuentro los libros. Antes, cuando tenía menos libros, me era muy fácil encontrar un libro casi a ciegas. Hacía la experiencia de que un hijo o un niño buscaba un libro, yo sin verlo, y yo venía con el dedo y se lo señalaba justamente donde estaba. Ahora ya no. Ahora ya hay un cierto desorden que me trae a maltraer. Porque a veces he intentado buscar un libro y no lo encuentro. Todas las novelas actuales, la mayoría, pues van por el camino del realismo, del sencillismo, que es una especie de trampa para incompetentes. Y eso no me interesa para nada. Justamente a la una suelo salir a, si no llueve, a cántaros, que entonces no salgo, ¿no? Pero si está el tiempo bueno o medianamente bueno, salgo a la dehesa, que es este parque que tengo la maravillosa suerte de tener justo a la salida de mi casa, ¿no? El parque de la dehesa, de la villa, que es un pinar enorme, interminable, que es propiedad, por lo visto, del pueblo de Madrid. Permanece virgen buena parte y por ahí se pierde uno. Y a veces yo me paso media hora, una hora paseando sin cruzarme con nadie. Es una soledad muy apetecible. Es una soledad muy apetecible. Hay un silencio muy agradable. Yo la poesía la suelo hacer en la memoria, la suelo ir construyendo, desarrollando en la memoria. Y mientras paseaba por aquí, he hecho poemas bastantes. Quien convive con árboles dispone de poderes, pacta con semidioses invencibles. Nadie podrá usurparle nunca esa heredad. Bebes y bonancibles abandonan los días sus guaridas y llegan al jardín enaltecidos. La voz de la entramada reproduce la voz de las raíces y una mano suave desaloja la vida de asperezas. Fin y principio. Nadie podrá impedir que esa alianza perpetúe sus sellos. Determine el veredicto de una convivencia que engrandece a la larga el rango de los árboles. Bajo las frongas indulgentes se dignifica el flujo vegetal de los cuerpos. Españoles, Franco ha muerto. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegañas. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita. Las colas inacabables de ciudadanos sollofantes desfilaban ante el cadáver del caudillo confiando tal vez en que el dios de los ejércitos no resucitase. Parecían barruntar todas las prerrogativas franquistas que seguirían adheridas a nuestra geografía humana y hasta cuándo. No obstante, ahí concluía, de hecho, más bien en teoría, la porguerra. Al menos se clausuraban todos los pretéritos de mi memoria personal alojados en cuatro décadas de dictadura. La muerte de Franco para nosotros, para la gente de mi edad, es una frontera. Ahí termina una historia y empieza otra, ¿no? Es un fin de trayecto y un punto de partida. Entonces estaba muy metido en la actividad política. Yo pensaba que la actividad política entonces era bastante inocente. Que la actividad política y el trabajo literario no eran compatibles. Que había que dedicarse una cosa o la otra. O sea, va a mané un poco la escritura. Fueron años terribles. La derecha exacerbada, pensando que iba a perder sus privilegios. Y realmente estaba desatada. Las luchas en la calle, Fuerza Nueva, los guerrilleros de Cristo Rey. Eran, por otra parte, ETA, con los secuestros de los militares. Entonces, había una efervescencia y realmente un peligro inminente de que algo iba a estallar. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido con la sola firma. Yo no estoy de acuerdo con la transición. Me parece que fue un pacto de urgencia. Que la derecha cedió algo para no perderlo todo o para no perder nada. Y la izquierda también aceptó perder algo para estar presente. De acuerdo que fue ese pacto entre Suárez y Carrillo, prácticamente. Y se quedó cerrado eso en falso. Las historias inculpables. El punto final. Yo no estoy de acuerdo, no. Tuvo que haber que faltó un tribunal que juzgara los crímenes del franquismo. Como no lo hubo, eso todavía se nota. El franquismo quedó latente y aparece de cuando en cuando. O emerge de cuando en cuando. Y se nota en la vida cotidiana todavía. Yo siempre he procurado seguir estos versos de Bertolt Brecht. Que decía que no mandar ni ser mandado. Es una forma de vida. Mi forma de vida, mi manera de ser, es así. Y yo no digo que sea mejor o peor. Digo que es una manera de ser un estado de ánimo, incluso. Un estado de espíritu, como dicen los franceses. La gente de mi edad, o el grupo en el que yo me movía, el grupo llamado del 50, ¿no? Pues los que despertamos a la realidad histórica española, pensamos que había que tomar partido y que la literatura tenía que ponerse al servicio de la política. Pienso que no tiene sentido ahora. Pero históricamente hablando, yo justifico plenamente esa actitud. Entonces era una literatura de urgencia que tuvo, duró unos 10 años, no más. Exactamente del 55 al 65. Esa década. En esa década se crea el realismo social, la literatura que tenía que denunciar hechos de la vida cotidiana, de la situación española. Todo lo que la prensa no publicaba debería canalizarse a través de la literatura. Y esto, claro, pues, yo apenas lo obedecí. El compromiso del escritor es escribir lo mejor posible, lo mejor que sepa. Yo tengo un compromiso con la sociedad, que es que mi obra sea artísticamente válida. Que, por ejemplo, que el lector descubra un mundo desconocido, que abra una puerta, rompa un sello, y se asome a una realidad que lo enriquece, estéticamente. Eso es la literatura que hoy me parece que es válida. Pero, bueno, el grupo funcionó como tal, me parece a mí. Y literariamente hablando, las afinidades eran escasas. Gilles Viedma no tiene nada que ver con José Ángel Valente. Ángel González no tiene nada que ver con Carlos Barral. Yo he estado un poco al margen también, ¿no? No me ha gustado nunca el grupo, porque pienso que en literatura los individuos, las personalidades aisladas, son las que realmente salen a flote y sirven luego como ejemplo. Nosotros teníamos muchas cosas en común, efectivamente, ¿no? La procedencia familiar, universitaria, leíamos los mismos libros, teníamos las mismas actitudes morales. Y sobre todo, nos unía la lucha antifranquista. Todos estábamos apuntados, de una u otra manera, a esa lucha. Y luego también, pues, el consumo de bebidas alcohólicas en cantidades discretas, o a veces no discretas. La nocturnidad como forma también de ir en contra de lo establecido. Bebíamos bastante. También porque la vida entonces era tan oscura, en ciertos aspectos tan mezquina, que no había dónde ir ni qué hacer. Lo único que podía hacer era beber. Y algunos bebieron demasiado. Desde que tengo la casa en Sanlúcar, he ido siempre en coche. Porque había que llevar o a los niños en aquella época, o el equipaje. Eran siempre viajes un poco complicados por el cargamento, ¿no? La patria es lo que se ve desde la ventana de la casa donde uno vive en paz, y consigo mismo, y con tranquilidad. Yo tengo varias patrias, unas más permanentes que otras. La patria del Coto de Doñana, que es la que veo desde la casa de Montijo. He tenido otras patrias. He tenido una patria en Mallorca, en Colombia. Pero la patria como concepto así de defender la patria, o el personaje ese, el salvapatrias, eso lo detesto. Me parece que es un personaje peligrosísimo para la convivencia. Como decía Neruda, patria, palabra triste, como teléfono o ascensor. Acudí a la congénita retribución del mar de Cádiz en busca de algún rastro, de esa experiencia portentosa vivida hace ya siglos. Cuando vagué, por el redondo piélago, la tenebrosa brecha de la mar. Travieron en una nave que también sozobró en la negrura subitaña, cerca ya de la brusca maltraviesa de la alegosa barra de San Lucas. Mientras los más capaces tripulantes, también acaso los más justos, consiguieron a duras penas arribar a una versión arcaica del guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que en el archivo de la administración en Alcalá de Henares tienes un expediente. El Ministerio de Información de la época de Fraga tenía un gabinete de información donde iban acumulando documentación, información sobre personas desafectas al régimen. Todos éramos comunistas, porque la relación de los poetas del 50, de los novelistas del 50, todos eran comunistas, porque es que no había otra opción, era lo único que se... además que tenía una presencia viva en la lucha política española. Yo lo pasé muy mal, tenía que a veces cambiar de domicilio para dormir, porque me decían que estaba buscando a no sé quién. O sea, que aunque no estuvieras amenazado directamente, sí era conveniente tomarse sus cautelas, ¿no? Sí, me decían de pronto que estaban haciendo redadas, que no durmieran en casa, porque tal... Entonces un par de veces tuve que dormir en casa de un cuñado, esperando que fueran a casa, no sé, sobre todo después de la Junta Democrática. ¿Qué me hizo? Muy poquito. Mira, mira. ¿Manuel? Sí. ¿Qué es buena? ¿Cómo está? ¿Manuel? La verdad que muy bien. La verdad que muy bien. La verdad que muy bien. Ha sido escaso. He hecho un poquito yo, pero no para ti. ¿No te acuerdas cuando al día siguiente del recalpe de Tejero, el clamor en la calle? La manifestación aquella. La manifestación en Madrid, un millón de personas. Ahí yo creo que ya me alivié de las tensiones, preocupaciones, crispaciones que había pasado en siete, ocho años anteriores, después de la muerte de Francia. Y luego eso desemboca en la victoria de la izquierda por primera vez en las elecciones. El triunfo socialista, ese fue ya un episodio realmente memorable. Porque aunque yo no fuera socialista del todo, ni tuviera unas concomitancias ideológicas muy claras, yo me sentía triunfador en ese momento. Tuve en la, abajo del palas cuando se asomaron Guerra y Felipe González, un Felipe González muy distinto al de ahora. Sí. Completamente distinto, como si fuera otra persona. Era un triunfo histórico. Figúrate, después de tantos años. Y luego eso se fue poco a poco degradando, creo yo. Entró en una inercia negativa. Se dispersó un poco la trayectoria ideológica del Partido Socialista y desembocó en otra cosa. Yo ya me separé. Yo nunca fui socialista de carne ni de filiación de ninguna manera. Nunca me he sentido realmente capaz de someterme a una disciplina y admitir unos cánones ideológicos fijos. Seguramente es porque entraba ya en esa etapa de la que no he salido todavía, de escepticismo. Se ha perdido, digamos, por usar un término bastante trivial, la ilusión, el entusiasmo, el desarredor. ¡Nibertad! 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 La sensación de haber perdido algo inencontrable. Un decoro, una fe y algún temor. Eso fue sin duda el rango más preciado de tu vida. Articinosos días de elecciones difíciles, de secretos quehaceres y nocturnidades, de cuartadas sensibles que te valieron cárcel, exilio, represalias y algo como un empecinado acopio de certezas que afloró andando el tiempo en las tres barras. No has vivido emoción igual que aquella. Nada ha sido lo mismo desde entonces y aún eres el recuerdo de ese hermoso oficio pasional de clandestino. Nunca fue en vano tan magnánimo aprendizaje de la lucha. La historia de después importa menos. Nunca hemos hablado de esto, pero tus primeros viajes aquí a Sanlúcar fueron durante la República. De niño, ¿no? De niño. Yo aquí descubrí el mar. Este mar que estamos viendo fue el mar que yo vi la primera vez en mi vida. Sanlúcar tuvo para mí mucha importancia sentimental y el coto de Doñana lo descubrí entonces de niño. En aquellas excursiones que se hacían a la otra banda. Aquí se llama la otra banda, el coto. Nadie dice el coto. Bueno, se dice, pero lo normal es... ¿Y la otra rodilla? ¿Siempre la otra banda? No, la otra banda. Y la otra banda marca una línea divisoria. Allí está lo que fuimos. Mundo venerable, incontaminado. Y aquí está lo que somos. El río como línea divisoria de dos mundos. Dos distintas formas de entender la vida. Oye, y Manuela, Manuela, bueno, que existió. Eso es algo que tú has contado ya más de una vez, ¿no? Pero existió. Yo la encontré después de haberla inventado. Bueno, eso es una construcción literaria tuya. No, 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 pero es verdad. Yo iba mucho en un velero que yo tenía, iba por el río arriba, hasta un lugar llamado La Plancha. Que son unos chozos donde vivían los últimos pobladores legítimos de Doñana. Y de pronto un día me encontré con una muchacha que llevaba de comer a los siervos en la mano. Los siervos acudían a la mano. Era una muchacha sucia, pero hermosa, en cierto modo, ¿no? Como un aspecto de diosa perdedora, de diosa destronada. Tras una ausencia cuyo término coincidió con los primeros indicios migratorios de las aves invernizas, volvió normando a sus cotas marismeñas en compañía de una adolescente más bien andrajosa, de edad de dieciséis años a lo sumo. Sabia y asustadiza, no carente de cierta agresiva safón corporal y de una especie de uraña hermosura filtrándose por la cochambre con cuyos menesterosos padres, deudos o pupileros debió encerrar el normando algún gnomeñoso trato. ¿No tenías para fijar un tipo humano? No, no. Eso salió... Yo empecé, Agatha, con la primera frase de la novela. Llegar un dedo atrás de los montes y no sé qué. Y ahí empecé sin saber qué iba a pasar, ni quién iba a intervenir. Sin plan, ya empezaste sin plan previo. Sin plan previo. Empecé a escribir y a medida que escribía la propia dinámica del texto, me iba exigiendo personajes determinados y situaciones concretas. Fue bastante misteriosa esa redacción. Yo siempre digo que la escribí como si hubiera estado dentro de un espejismo. Y que mirara el espejismo desde dentro. No hay distancias, ni contrastes, ni puntos de referencia. Solo una inmensa fulguración taponando el campo visual. Una gigantesca boca de horno vaciándose sobre el espacio calcinado, exprimiéndola ya con su unida superficie de aquella comarca donde apenas un vislumbre de vegetación traspasa la bruma para simular una indecisa frontera del vacío. En algún rescolto, en algún incandescente vaciadero de la vigilante memoria, parece resurgir de pronto la silueta exángue de la casa, sucededor de terrazas y pérdolas ganadas palmo a palmo al vertiginoso exterminio de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Este piso se construyó cuando, después de comprar la casa, la casa solo tenía una planta y yo construí este piso precisamente para que fuera mi sitio de trabajo, mi estancia y aquí me pasaba yo las horas muertas, ¿no? Por esa puerta del jardín pues se sale a la playa, ¿no? a una, bueno, llamemos la playa, se sale al mar. La punta de mal andar. Este paisaje a mí me consuela, siempre me ha servido de plenitivo. Cuando venía de Madrid y me instalaba aquí pues era como si cambiara de atmósfera exterior y también de estado de ánimo interior, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! El nombre de Pepa, que a mí me gustó precisamente por lo reñido, con cualquier ridículo aféresis o apócupe, contrastaba también con el aspecto de aquella muchacha más de nórdica del Báltico que de Mediterránea a Balear. Era una rubia, de ojos muy azules, con la piel suavemente curtida por el sol. Pensé al principio que era demasiado bella para comportarse con naturalidad o que me iba a dedicar esa atención perentoria de las siempre aduladas. Pero la placentera contemplación de aquella criatura acuática como surgida de un mar poticheliano se acentuó cuando empezó a hablarme con esa tonalidad melodiosa y un poco agreste propia de algunas mallorquinas. Viví a fondo en Mallorca y mis recuerdos de Mallorca son muy agradables, sobre todo a partir de que cuando conocí a Pepa y salíamos ya juntos y decidimos estar juntos. Mallorca es un sitio luminoso lleno de bellezas naturales, la playa, el mar, todo esto es realmente como una simbología, una imagen de la felicidad. Pero yo ahí tuve bastantes problemas. Primero enfrentamientos con Sela, con el que yo me entendía bastante mal en la revista, quiero decir. Él era el director, yo el subdirector, yo encauzaba la revista en cierta manera. Pero claro, luego había, no estábamos de acuerdo en muchas cosas. A mí no me gustaban muchas cosas de Sela, naturalmente. No nos llevábamos muy bien. Pero bueno, eso lo soporté, porque me gustaba mucho el trabajo en la revista. Creía de verdad y lo pienso cada vez más. Y ahora mucho más que esa revista significó mucho en aquel momento. Por lo pronto la, digamos, la canalización a través de papeles de Son Armadans de toda la literatura del exilio. Ahí publicaron todos los del exilio, desde Max Sau, Américo Castro, Jorge Guillén, etcétera, etcétera, todos, ¿no? No, no. Me acuerdo muy bien cuando descubrí el coto de Doñana, que te deslumbrado, fascinado por ese mundo arcaico. Porque entrar en Doñana, pasar a la otra orilla del río, desde Sanlúcar, de pronto penetras en un mundo venerable, como el paisaje, los árboles, el silencio, los pájaros. Todo lo que ocurre tiene un sentido como de naturaleza antigua, que ha quedado ahí incólume, virgen. Descubrí que había allí una especie de... que yo estaba muy vinculado a ese mundo y que podía convertirlo en una especie de referencia poética, en principio literaria, pero solo poética. Y en eso empezó a caer una lluvia pajiza y caliente que levantó de lo hondo del tremedal como la respiración de un mundo subacuático. Despertado a través de aquella otra agua que corría en su busca por las grietas de la saliterera, donde desoban el sapo y la salamandra. Y todo empezó a oler cuando solo huele la marisma, con el fluvio de ingredientes viscerales, segregados quizá de la misma glándula que el sudor de las híderas. Esa viscosa destilación de ovario que penetra por dentro de lo macizo y se coagula alrededor de lo gaseoso. Y se mojó, Manuela, de esa lluvia inclemente y de esa escalofriante fragancia de ozomo, andando como una ciega por un terraplén de cartílagos, ya a punto de caer en el venero de larvas del pantano. No quería nombrar los topónimos reales. Sino una cosa inventada también a través de los topónimos, que no fueran sino una consecuencia de mi intento de crear una leyenda o un tipo de versión mitológica de una realidad. Inventándome un término que tiene resonancias clásicas de la literatura griega, de los argonautas y del jardín de las espériles. Y yo quería que fuera sobre todo eso, una leyenda. Porque hay gente que puede no reconocer a Doñana en mi novela. Y yo lo comprendo. Cada uno tiene una idea ya concreta del paraíso, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido esto, la idea más aproximada que hay del Edén, ¿no? Pero ese paraíso tiene un trasfondo siniestro. Porque en la inmediata posguerra, Franco se empeñó en sembrar eucaliptos en toda Doñana. Porque era realmente un negocio muy importante de la madera. Y había unos barracones por la parte del norte, cerca de Almonte, ¿no? O del Rocío. Unos barracones donde vivían los que trabajaban en el campo en condiciones miserables. Y ahí se escondieron, se refugiaron muchos huidos de la guerra. Muchos vencidos republicanos, obreros que estaban condenados a muerte y que vinieron aquí a refugiarse. Viviendo, además, como digo, en unas pésimas condiciones y con un trato inhumano. Escribo la palabra libertad. Me extiendo sobre la piel dormida de mi patria. Cuántas salpicaduras, ateridas entre sus letras indefensas, mojan de fe mis manos, las consagran de olvido. ¿Quién se sacrificó por quién? Tarde llegué a las puertas que me abrieron. Tarde llegué desde el refugio maternal hasta el lugar del crimen. Con la paz aprendida de memoria y una palabra pura, cierta, sobre el papel amortazado. Blanco de España. El sombrecido de púrcura, madre y madera de odio. Olvídate del número mortal, bruñe y colora los hierros sanguinarios con las ciegas tinturas del amor. Para que nadie pueda recordar las divididas grietas de tu cuerpo. Para escribir tu nombre sobre el mío. Para encender con mi esperanza la piel naciente de tu libertad. La piel naciente de tu cuerpo. 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 El andaluz de verdad es un andaluz austero, melancólico, muy interiorizado. El andaluz. El andaluz de cernuda. Ese es el andaluz que yo creo que soy. Que es el introvertido. El meritabundo. El andaluz. El andaluz. El andaluz. Ese. El andaluz. El que yo he mamado desde niño. El andaluz. 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 de beber por beber así, sino el paladeo del vino, del buen vino, sobre todo del buen vino. Eso es un placer indiscutible. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues yo me aficioné a ese arte que se manifestaba de una forma secreta, más o menos, clandestina. No cabe duda, desde un punto de vista histórico, que Jerez es la cuna fundamental del flamenco, con Triana. Gracias por ver el video. ¿Qué bien huele esto? ¿Qué bien huele, no? ¿Qué bien huele? ¿Qué bien huele, no? Cantaban, sobre todo los sábados, cuando venían de trabajar del campo, y venían de coger aceituna, o de cegar, o de, según las temporadas. Pues, pues, pasaban por su casa, y lo primero que hacían era ir a los tabancos, y allí se reunían, tomaban sus vasos de vino, y allí es donde se cantaba. La copla flamenca está llena de secretos maravillosos, ¿no? De relumbres, de intuición, de belleza expresiva. Sentadito en la escalera, esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega. Eso es una maravilla, y de síntesis, y de misterio, y de filosofía de la vida. Las letras empezaron siendo, como tú sabes, crónicas privadas. Cada cantador se fabricaba su letra, y contaba su experiencia personal, que era una experiencia casi siempre negra. Llena de la palabra madre, la palabra libertad, la palabra cárcel, la palabra muerte, toda esa enfermedad. Las letras están llenas de esos conceptos, que son los conceptos de la propia vida inmisericordia de los gitanos. Tú después, claro, todo esto lo manifestaste, o lo quisiste manifestar a través de tu trabajo, el archivo del cante flamenco. Esas experiencias fueron realmente inolvidables. Dentro de las imperfecciones de la grabación, porque la grabación estaba hecha de una manera bastante, como te digo, rudimentaria. Pero, que también hay una autenticidad que se nota, ¿no? Una cosa que me dijo Tia Nica la Periñaca, yo le pregunté qué sentía, sobre todo cuando se sentía a gusto cantando. Y ella me dijo que cuando canto a gusto, me sabe la boca a sangre. Eso le dio la vuelta al mundo. Se va a repetir tu mare de ese malpaso que ha dado. Y Anika La Periñaca, que era una mujer fabulosa, te acuerdas de su casa ahí en el barrio de Santiago, que vivía en una pequeña habitación con su aparato de radio, estaba todo el día escuchando la radio encima de una cómoda. Ahí le hice yo una larga entrevista contándome sus cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca quise olvidarme de aquel ingreso transversal en la guarida, sus lances rutinarios, sus humillantes protocolos, sus enseres. Aquel huidizo funcionario dotado de una papusada costra de reptil, interrogándome sobre la patria, los estudios, la religión, la edad. Presidimos una manifestación, una convocatoria pro amnistía de los presos políticos en la facultad de Derecho, creo que era. Y entonces nos... Habíamos presidido la mesa de Inicio de Hidruejo, Moreno Galván, Juan Benet, Martín Patino, el director de Cine Basilio, y Alfonso Sastre, y yo. Creo que éramos... Entonces nos detuvieron al salir. Y no nos llevaron a ningún tribunal entonces, sino que nos pusieron una multa. No me acuerdo. Una cantidad muy... Para aquellos años, imposible de pagar. Y aparte de eso, nos reunimos y convenimos en no pagarla, que a efectos políticos era más conveniente hacer o de ir a la cárcel como arresto sustitutorio por no haber pagado la multa. En principio, bueno, me emocionó. Cuando me llamaron me dijeron que me lo habían dado porque es como el premio al final de una carrera literaria, ¿no? Es un premio a la constancia, digamos, de haber estado escribiendo durante más de 60 años. Lo peor fue el acto en sí. Con los reyes, el presidente del gobierno, ministros, autoridades... Todo eso de pronto yo pensaba, ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Por qué estaba yo allí? Esto me lo pensaba a medida que avanzaba el acto y vayan los discursos oficiales del rey hablando de mi obra, de que habían hecho el discurso. Esto se llamaba tan raro que no lo pasé bien. Allá habrá. Verón al final. ¡Bien! No lo pasé bien. Bien. Gracias por ver el video.